Me fascina, darte siempre así, me fascina como mamás Me enamoro más, cada vez que tú sigues en abrazos Fue la primera lucha, no pese a gustar, no pese a gustar Me necesitas de voz, no pese a gustar, no pese a gustar Me quise a gustar, no pese a gustar, no pese a gustar Me quise a gustar, no pese a gustar Me quise a gustar